De regreso con más, aquí es Ipsia Noticias más temprano y esta mañana me da mucho gusto recibir y saludar aquí en el estudio a Michelle Bastarrachea, él es médico especialista en neurología y viene a platicarnos sobre el cáncer de próstata ya que en este mes de noviembre se promueve la detección oportuna de esta enfermedad. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Al contrario, un gusto que nos esté acompañando y bueno, ya comentábamos un poquito de verdad antes de entrar al aire. Así es. Un tema y una enfermedad difícil, pero primero, ¿por qué? Por la desidia de todos los hombres. Exactamente. Bueno, el cáncer de próstata es una enfermedad. ¿Qué es? Exactamente. Es de las enfermedades, de los cánceres más comunes en el hombre. Desgraciadamente no da muchos síntomas, por eso la importancia de detectarlo a tiempo. Y esta desidia que platicábamos hace que el paciente cuando llegue con nosotros ya tiene datos de que hubo cáncer y que ya se extendió por muchas partes del cuerpo. Comentaba, doctor, que no hay síntomas, pero hay quizá algunos factores que puedan indicar que posiblemente podría tener cáncer. Exactamente. Bueno, antes de hablar de esto, tenemos que saber que la próstata nos va a crecer absolutamente a todos los hombres. A mí me va a crecer, al compañero, cada vez que salga un hombre y lo veamos, tenemos que saber que le va a crecer la próstata y es inevitable. ¿Esto es normal? Exactamente. Es completamente normal. Es parte del desarrollo humano y no se puede evitar. Ok. Pero que crezca la próstata no quiere decir que nos vayamos enfermar de la próstata. Ok. Hay pacientes que tienen la próstata grande, pero no tienen síntomas de crecimiento prostático. Pero estos pacientes sin síntomas pueden tener cáncer de próstata. Ok. Y hay pacientes que tienen síntomas de crecimiento prostático, de que no puede orinar bien, de que se levanta muchas veces en la noche, de que tiene la frecuencia urinaria aumentada, de que a veces puede ser que esté orinando sangre. Ok. De que tenga que pujar un poquitito para comenzar a orinar. Estos pacientes tienen síntomas de crecimiento prostático, pero también pueden tener, por el agrandamiento de la próstata, puede ser por cáncer de próstata. Ok. Doctor, ahora, ¿cómo podemos detectar? ¿Hay algún estudio en específico que es normalmente esto lo que comentábamos? Que en muchas ocasiones los hombres tienen ese temor de acudir al urólogo. Sí. Muy importante lo que mencionas porque en nuestra población, cuando un hombre va para consultar por algo de la próstata, es porque lo está obligando el familiar. Normalmente, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí sí le pedimos la ayuda a los familiares, que sobre todo la esposa o los hijos, que nos ayuden en esta cuestión. Y los estudios, pues bueno, van a escuchar mucho sobre el tacto rectal. Que ese es el que les da más temor a todos, doctor. ¿En qué consiste? Bueno, actualmente hay muchos estudios que lo pueden dejar a un lado. O sea, ya no es tan necesario. Lo que sí nos sirve mucho es un ultrasonido y un antígeno prostático. Dependiendo del ultrasonido y el antígeno prostático, podemos determinar si vale la pena o no hacer el tacto rectal. Entonces, esto muchas veces le quita un poquito de miedo al paciente. La invitación de que acudan con cualquier especialista en neurología para cuidar la salud masculina es muy importante. Y que no se queden con ese tabú de que, ah, voy a ir al urologo o a que me haga un tacto rectal. Exacto. Porque ese es el temor que muchos tienen y precisamente en muchas ocasiones por eso no acuden. Ahora bien, doctor, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué provoca el cáncer de próstata? ¿Hay algo que lo detone? Para nada. Toda la formación de cáncer, sea cual sea, en cualquier parte del órgano, bueno, aunque hay factores de riesgo, no hay una sola causa que pueda decir, ah, me dio cáncer por hacer específicamente esto. Ok. Pero bueno, si yo hablo de factores de riesgo para cáncer de próstata, es la edad. O sea, mientras más edad tenemos nosotros los hombres, es más probable que nos dé cáncer de próstata. De hecho, hay una estadística por allá de que a los 90 años, el 90% de los pacientes va a tener crecimiento prostático con síntomas y algún porcentaje de ellos va a tener cáncer de próstata no detectado. Ok. Entonces, la edad, nuestra raza, la raza hispana, pues no es muy, no está muy asociada al cáncer de próstata, pero por ejemplo, los afroamericanos y la gente que nos visita de afuera y que ha venido a vivir aquí con nosotros, pues ellos sí. La obesidad, los pacientes que están más gorditos, pues tienen más probabilidad de tener cáncer de próstata y una alimentación, los pacientes que no tengan una alimentación sana, pues tienen más probabilidad de tener cáncer de próstata y si tienen familiares con cáncer de próstata también. También, o sea, eso sí, ese es un factor también que hay que tomar en cuenta. Ahora, doctor, una vez que se detecta, se hacen los estudios y ya se da el diagnóstico de que, pues lamentablemente, tienen la enfermedad, ¿cuál es el tratamiento que se sigue? Perfecto. Para que yo diga que un paciente tiene cáncer de próstata, le tengo que hacer una biopsia. Ok. Y la biopsia me va a dar un resultado en el que me va a escalar qué tan grave puede ser el cáncer. Y dependiendo de eso, son los tratamientos. Hay veces que el paciente necesita una cirugía, hay veces que el paciente necesita nada más radioterapia, hay veces que el paciente, el cáncer es tan básico, por así decirlo, que no hay que hacerle nada. Solo hay que vigilarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces el cáncer de próstata, dependiendo de la edad que se detecte, es muy lento. Ok. Y el paciente, a veces, el tratamiento es peor que el cáncer. Entonces, hay cierta edad en la que dejamos de buscar cáncer de próstata, porque ya sabemos que no le va a afectar en la vida al paciente. Ok. Pero, por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer a los 60 años, es muy probable que llegue a vivir hasta los 80. Y a los 80 años, sí o sí va a tener metástasis, va a tener complicaciones de cáncer de próstata y no va a tener una vida muy adecuada ni muy buena. Entonces, el cáncer de próstata es muy lento, doctor. Sí. En su crecimiento. Exactamente. Entonces, hay que saberlo, ahora sí que detectar de manera oportuna, porque eso, como en toda enfermedad, la detección no oportuna es la que causa mayores afectaciones, doctor. Así es. De hecho, justamente comparándolo con los cánceres de la mujer, en el que muy bien hecho se le ha dado la importancia que tiene sobre el cuidado, el papanicolau, el cáncer cervicuterino, es la única enfermedad que ha demostrado disminuir la mortalidad de cáncer en la mujer, porque existen las campañas preventivas. Claro. Pero en los hombres casi no hay, doctor. Exacto. Nosotros en los hombres no tenemos como que esa constancia de ir con el médico, de estarnos checando, y es que nos llega a pasar de que nos va mal en ese tipo de enfermedades. ¿Cada cuándo se debe de realizar un chequeo a un hombre, doctor? Excelente. Bueno, México como tal no tiene una edad de inicio, pero algunos países toman la edad de referencia entre los 45 a 50 años. Entonces, un paciente a partir de los 45 años puede ir con el médico a que se le haga un chequeo anual y si es un médico familiar o médico general, es más que suficiente con un antígeno prostático. Ok. Si el antígeno sale elevado, entonces ahí es cuando ya es trabajo del urólogo ver por qué se está elevando el antígeno. Sin embargo, es importante también, doctor, que no solamente visiten al médico general cada año, sino que vayan al urólogo para hacerse un estudio completo. Exactamente. Digo el médico general porque el paciente cuando escucha urólogo. Sí. Ya tiene el miedo de que me va a hacer un táctil. Sí, todo. Es que eso es normal en los hombres, doctor, porque a veces son tercos y no quieren ir a hacerse el estudio. No es que los estemos regañando, ¿verdad? Aquí a todos los presentes, pero es la realidad, doctor. Y creo que usted lo vive a diario, de que no quieren ir, no quieren acudir al doctor y sí viene la preocupación de los familiares porque, como bien comenta, las mujeres estamos en constante chequeo y demás y hasta los propios hombres son los que están atrás de su esposa, atrás de sus hijas, pero ellos son tercos, doctor. Sí, sí. Definitivamente es un tema muy importante en el que se nos tiene que quitar el miedo a ir a consultar con el urólogo. Así es. Y hay muchas formas de diagnóstico que no tienen que incomodar al paciente de ciertas formas, ya hay resonancia magnética, ya hay ultrasonidos, ya hay antígeno prostático. Entonces, pues se abre la invitación a que todos los hombres mayores de 45 años inicien la valoración de la próstata. Así es, pues ahí está esta invitación a que vayan, chéquense porque es importante también la salud de todos en general y ustedes los hombres también que nos están viendo y nos están escuchando, vayan, acérquense a un especialista, a los urólogos y demás. Ahora, doctor, ¿cómo poderle contactar? ¿Cómo ahora sí que a los que nos ven y nos escuchan también puedan sacar una cita para que pueda explicarle toda esta información? Claro, me pueden contactar al noventa y nueve, noventa y dos, sesenta y cuatro, cero, cuatro, veintitrés o estoy en MRET en el consultorio doscientos veintiséis. Perfecto, pues ahí está esta información. Michelle Bastarrachea, médico especialista en urología. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. No, al contrario, gracias a usted. Le esperamos pronto. Vámonos nosotros con Alejandro, que nos tiene más.